¿Terminó con Paula? ¿Terminó con Paula? No, me habrá sido una pérdida de mal, ¿sí? No, 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 no. Me aburrió. ¿Pero cómo puedes decir eso? Lo digo porque me aburrió. Pero te estás hablando en serio. Sí, estoy hablando en serio. Sé que eso no iba a resultar. Sé que no iba a resultar. ¿Cómo diablo me voy a casar con una persona si sé que no voy a dudar ni dos meses casado con ella? ¿Qué? ¿Recién? ¿Ella? Ella, como todas las mujeres. Lágrimas, llanto. Un escándalo. ¿Ponés qué esperaba que te diera la clase? ¿No se ha dado el vehículo? Quería conversar con ella. Cristian Campos sube el rostro del Cuaderno Torre. ¿No? No quiero empezar con ese tipo de discusión contigo, Roberto. Sí, pero yo te quiero empezar. ¿Acaso tienes mala memoria? Tengo excelente memoria, pero por eso no voy a arruinar mi vida, ¿entiendes? Pero sí arruiné la de ella. Mira, ¿entiendes? Mientras que más tiempo de no ver fue el rostro de los chocolates rellidos costos. No soy irresponsable. Todo lo contrario. No estoy seguro. Tengo dudas. No me quiero arriesgar. ¿Qué pasa? Que le dan problemas increíbles. Ricardo, Raúl, la familia. ¿A qué me importa a mí? Primero estoy yo, mi vida y la de ella. Yo sé que esto iba a ocurrir tarde o temprano y es peor que ocurra después cuando estoy casado, ¿no? No.